Hola que tal gente, hoy vamos a probar Armonish Odyssey Y estas son las opciones Esto es un mapa Un nivel de dificultad Y el primero que es Entonces vamos a dar aquí A ver vamos a jugar A ver que tal está esto No entiendo nada No entiendo nada La A 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 ¿Por qué? Esto no lo puedo mover. Ah, que esto tiene que mover los cuatro. Y no puedo mover esto aquí abajo. Eso no lo entendíamos bien, lo del pitrucio. Es que no sé por qué no podemos mover esto, tío. No podemos ver ni uno de esos, ¿verdad? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Qué bien. Aquí un ratón que no lo puedo mover. Este es el que tengo que mover ahí. El ratón estera aquí abajo. No lo puedo mover, no lo puedo mover, tío. Ahora se lo puedo mover. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. Bueno, no. Si, ¿verdad? Bien. 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 Es que lo entiendo este puzzle, de verdad es que lo entiendo. Eso que es de la R, rotarlo, vale. Y lo de la R. Esto es pegadón. Y muevedón, claro. Esto no quiero pegar aún. Que no, que no. Esto quiero iniciarlo. A ver, vamos a ver. Una vez que eso, juntar los cuatro, va a poder luego ver. Y vale. Vamos a ver. Que se nos lo podemos ver, dios. Está aquí. A ver cuál es lo que nos podemos ver. Este. Este lo podemos ver. Este también. Ok. Ok. Me está que falta de la abuelita. Que no lo veis yo. Este. ¿Por qué no puedo mover? 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 ¿Por qué no puedo mover ? ¿Por qué no puedo mover ? Seguro que es más fácil de lo que parece, pero es que no entiendo nada. Bueno, aquí se va a quedar el gameplay de Harmony Odyssey, la verdad. Yo no lo entiendo, lo del pool de HD. No sé, se ve muy torpe, pero yo no lo entiendo, así que aquí se va a quedar el gameplay de Harmony Odyssey. Un juego de puzzle que para mí es complicado, porque yo no lo entendía muy bien. Así que nada, hasta otra, adiós.